En la cancha sintética Monumental FC inició el torneo abierto de Fútbol 7. Ya arrancamos nuestro torneo Apertura 2020, que ya se ha establecido y ya se ha conformado aquí en nuestras canchas sintéticas Monumental, que todos los años tenemos dos torneos Apertura y Clausura. Ya arrancamos, en este momento tenemos 16 equipos, hay dos equipitos ahí en remojo para completar 18, pero la idea es llegar a 20, 22 equipos. Por ahora son 16 los equipos participantes, pero la organización espera que lleguen 22 y serán divididos en dos grupos. En este momento tenemos dos grupos, dos grupos de ocho. La idea es que con los otros dos que ya tenemos tendríamos dos de nueve y si podemos meter otros cuatro equipos, entonces tendríamos dos grupos de once, doce si podemos. Pasan ocho equipos, después ya esos ocho entran a enfrentarse a su primera ronda de muerte, que es ida y vuelta, primero contra octavo y así sucesivamente, y ya las otras rondas de muerte sí son eliminación directa. Los partidos se desarrollan durante los fines de semana y este es el primer torneo de dos que se hacen durante el año. Arrancamos ya este fin de semana, los partidos los estamos jugando sábados, domingos y lunes, posiblemente algunos miércoles, todos en horas de la noche. Tenemos equipos muy competitivos, equipos nuevos que han llegado a jugar. Buen Fútbol 7 se presenció en la primera fecha del torneo que se jugó la semana anterior. Equipos que están iniciando a jugar en cancha sintética, llegó un equipo que solamente ha jugado en cancha de micro y pues no les fue nada mal ahoritica, ganaron un partido con un equipo que era fuerte y pues bueno, estamos arrancando y el que quiera venir a participar, pues todavía tenemos cupitos ahí para que lleguen. Aún se encuentran abiertas las inscripciones, los equipos que lleguen a la final recibirán una suma económica importante, más trofeo.